Lo más chulo de tu vida, baby Dímelo, Nicki Alvarito Yeah, yeah, yeah Tantas lágrimas por ti yo boté Tanto tiempo vendido me gasté Lo que hicimos fue en vano Y estar juntos tú sabes que no es sano Afuera está lloviendo y hasta ahora Es normal que yo te extrañe Y si que no está contento, bebecita Porque me fui pa' la calle Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo así que me fui Ya no voy a pensarte, mi mente es borrarte Busca con quien el alma curarte Ya no voy a guiarte y tampoco a darte Esto no te voy a perdonarse No me obligaste, tú me doliste Conmigo hiciste todo lo que quisiste Y tú no sabes todo lo que duele Y tú no sabes todo lo que duele Tenerte en cuenta que ella no te quiere Y yo igual Sigo aquí Pa' dame la terapia, bebé Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo así que me fui Baby, ya me fui pa' la calle Todas tus amigas saben que yo siempre estaba puesto pa' ti Sé que detrás tenía unas pales Pero yo nunca me voy a ir Fuiste tú la que quiso que fuera así Yeah Ey, yeah Tú te crees que no te olvidé Esto es la voz periódico de ayer Y tú me piensas, yo lo sé Ey, yeah Porque estar conmigo era un flex Tú vas a escucharme donde estés Me estés llamando pa' corarte, déj Si supieras que tu amiga Es tremenda bandida Bellaquera siempre me tira Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo así que me fui Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te quedaré Estabas equivocada Así que me fui, me fui por ahí Pa' tratar de olvidarme y no saber de ti Mami, qué difícil Si no te tengo, la vida no es easy Y aunque terminamos, a ti te busqué Yo sé que fue mala mía, pero lo intenté De errores yo aprendí, pero fracasé Voy buscando una respuesta, pero ni yo sé Afuera está lloviando y hasta ahora en un mar que yo te extrañe Y si es que no te contesto, bebecita Y si es que no te contesto, bebecita, porque me fui pa' la calle Salí por olvidarme Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo así que me fui Salí por olvidarme Por ti a emborracharme Ya quiero borrarte Ya no estoy contigo, así que me fui Gracias por ver el video